Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en... Hostia, la hacienda Girate se ha sustituido por la anterior. Curioso, esa era una duda que tenía. En mazmorra abandonada me... Tío, ¿que solo tenga estas dos? Lo siento, porque para eso las pones... Bueno, el castillo así no tiene bastantes. Pero no sé, tío, es que... Mira de media todas las que tienen. ¿Y quién coño tendrá la hoja esa negra que da vida? Que da la vida, chaval. ¡Ah, Emma! La tengo. Una flor del siempre flor, ¿sí? Es inconfundible. Por favor, mostradme vuestro rostro. Veo que ha sucedido algo. Con esto, mi señor podrá llevar a cabo la purificación. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Entiendo. Os deseo buena suerte para las batallas venideras. ¿Motón? Maese Lobo. ¿Sí? Rezo por vuestra victoria en el combate. Gracias. Adiós, Maese Lobo. Al puto búho. Al puto búho. Oh, que tiene la... Dracogripe. Normal. Perdón. Haz lo que... Claro, pero... O sea, curo la Dracog... ¿Cuántas... Espera, ¿cuántas inventario? ¿Cuántas lágrimas? Gota de sangre, dragón. ¡Joder! Tengo 10. Vale. Me puedo permitir, creo... Curarla. ¿A qué? O sea, voy a morir más veces, pero quiero decir. Todos los afectados por la Dracogripe han recuperado la salud. ¿Y qué pasa, Mojo? Parece que ese condenado samurái, casi inmortal, acabó muriendo. Igual tuve algo que ver. No entiendo que se le pasará por la cabeza a un samurái honrado. Si no vas a morir, lo que tendrías que hacer es salir a disfrutar. En fin. Buen trabajo, amigo. Seguro que ha alcanzado la iluminación. No te ríes de mi colega que te meto de hostia. Nota, espíritus del valle. Hostia, eso es nuevo. Espérate, espíritus del valle. ¿Qué coño? Nota, espíritus del valle. ¿No serán objetos clave? Estarán todas las notas, ¿no? Sí. Una nota sobre apariciones en el valle sumergido. Se han visto apariciones en la vieja guarida del simi-guardia... Ah, sí, espíritus furiosos con muchos rostros. La vieja guardia está en el fondo del valle sumergido, cerca del bosque neblinoso. Además, algunos afirman haber oído a una mujer llorar en la lejanía. ¿Cuántos confetis divinos tengo? Creo que no tengo ninguno. O uno. Tengo dos. Pero son insuficientes. Vale. Y ahora voy a hacer unos pequeños cambios porque ahora tengo... Conducto llameante de Okinawa... Eh... Perdón. Ah, no es cierto. Espera, no. Perdón. El conducto es el que quiero... Vale, perdón. Eh... Soy tonto. Abanico lila del Fénix. Con esto ahora... Las... Hostia, cómo mola. No me había fijado en los grabados. Me puedo cubrir... Y atacar... A las... Apariciones. Joder, no me salía el puto nombre. A las apariciones. Así que de puta madre. Y quiero comprar... Pero... Me falta algún ingrediente. Algún Alarmantor. Pero quiero comprar el... Uno que es igual pero con el lanzallamas. Uno provoca quemadura. Pero joder. Daña las apariciones. Y hay uno igual pero con el Shuriken. Y digo... Hostia, puta, tío. Hay muchas cosas. Pues... Hablaré con el chaval, supongo. Sí, porque... ¿No? Hola, niño. Lobo. Me alegro de volver a veros sano y salvo. ¿Y el búho? Lo he matado. Lo siento. Lord Kuro. Lo siento mucho. Hice lo que debía hacer. Lobo, gracias. Mi padre tenía esto. ¿Esta lama... es del árbol de siempre flor? Ya veo. Lo tenía el búho. Sí, ya falta menos para obtener incienso del manantial. Sí. Sí. Eso es, Lobo. Lobo, has vuelto. Así es. Os he traído algo, Lord Kuro. ¿Algo para mí? Toma. ¿Esto es arroz? Sí. La niña celestial del templo Senpou me dijo que os lo entregase. ¿Ah, sí? Se lo agradezco. Este arroz parece bueno. Los granos brillan. Sabe dulce al morderlo. ¿Morderlo? Lobo. El arroz está mucho más rico hervido. Mi señor. ¿Así que te gustan los dulces? Yo como cualquier cosa. Lo que significa que no te desagradan, entonces. Vale. Voy a preparar algo que te va a gustar. ¿Algo que me va a gustar? Tendrás que esperar un poco. Pero... ¿Estamos de cocinitas o estamos intentando quitar la inmortalidad? Que gente muriendo. Voy a preparar algo que te va a gustar con el arroz que me has traído. ¿Algo que me va a gustar? Ah, vale, joder. Una piedra fragante. Una aldea sagrada. Todo debajo de Asina. El texto dice que más allá del fin del pozo en el que despertaste, junto a la torre lunar, hay un agujero sin fondo. Puede que en ese agujero encuentres lo que hay debajo de Asina. ¿Pero qué querrá decir el texto con arrojarse? Ya lo he hecho. Un lugar al que arrojarse. He visto un lugar donde... Ah. ...hay un gran agujero. Una anciana me dijo. Hmm. Creo. Sí. Sentí una, creo, que es... Vale la pena. Aquí pone que debajo de Asina. Imagino que podrás llegar a... Sentí una brisa. Voy a... De acuerdo. Te marchas, lobo. Mi señor. A ver, puto niño. Siento haberte hecho esperar, lobo. Venga, extiende la mano. Mi señor. Bola de arroz dulce. ¿Qué hizo Kuro con arroz? Recompruebe talidad y postura una vez cuando el lobo estaba muerto de hambre. Su padre dio una bola de arroz. Se me da la sana de sube. No sé cuál de buena. Ok. Son bolas de arroz dulce. Las he preparado con el arroz de la niña celestial. Pruébalas. No seas tímido. Es una bola de arroz dulce y pedajosa hecha. Pruébalas. Me cago en... Te marcha, lobo. Pero vamos a ver. Está muy buena. Sí, sí que lo está. ¿Te gustó la bola de arroz? Joder. Estaba deliciosa. Seguro que sí. Me gusta preparar dulces desde que era pequeño. Siempre me colaba en la cocina de la hacienda Hirata. Quizás un día pueda abrir una casa de té si tengo tiempo. Pero que me importa una mierda tu puta vida de cocinero. Mi señor, tengo todos los ingredientes para el aroma. ¡Gracias! ¿Es eso la piedra para el incienso del manantial? ¿Qué forma tan peculiar? Sí, le habían dedicado una especie de altar. Justo como escribió Lord Takeru. Sí. También había una inscripción. Una ofrenda nupcial de dulce aroma, escrita en el altar. ¿Nupcial? ¿Qué clase de lugar era? Estaba en una cueva, tras una puerta de roca maciza. En ese caso, ¿a dónde se dirigía la procesión nupcial? Es imposible saberlo, supongo. Dulce aroma. Lord Kuro, puede que ese lugar sea la entrada del reino divino. Entiendo. Dulce aroma. Es decir, envuelto en el incienso del manantial. Podría estar refiriéndose a eso. Lobo, lo hemos conseguido. Cuando tengamos el incienso del manantial, podrás perfumar tus ropas con él. Coloca todos los ingredientes en el quemador de incienso. Como deseéis. Mi señor. Lobo, la espada mortal. No te preocupes. Será un corte superficial. ¿Puedes extraer la espada mortal de su funda? Sí, mi señor. Lo siento, pero cierra los ojos. Sí, mi señor. Ya está, lobo. La herida... Estoy bien. Solo es un cortecito en el pecho. Esto es... El incienso del manantial. Me despierta. Una nostalgia extraordinaria. Entiendo. Y bien, ¿notas alguna diferencia? El aroma y... El palacio del manantial. Tengo esas palabras grabadas en la mente. El palacio del manantial. Es como escribió Lord Takeru. Ese palacio debe conducir al reino divino. Pero, ¿cómo se accede al palacio del manantial? Una ofrenda nupcial de dulce aroma. Es lo que decía el mensaje en el altar donde se encontraba la piedra fragante. Sí. Ahora llevas la fragancia del incienso del manantial. Creo que el camino que conduce al palacio del manantial se abrirá ante ti si vas al santuario de la cueva. Pronto acabaremos con la inmortalidad. Cuento contigo, lobo. Como deseéis. Vale. Esto ya sí que era lo que tenía más entendido que debía pasar. Lo otro me quedó muy rayado. Lo otro sí que de lo del arroz me dijeron que era de otro final. Yo he tenido acceso por lo menos al boss de búho y todo y demás. Por lo menos algo hecha algo. Espero que luego sea verdad que te dejan ahí en plan... ¿Cuál cabra pastando por el monte? Ok, ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Ah, logro. Viajero a China. ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Es un recibimiento de puta madre para esto! ¡Uy! No... mi... ¡Me he equivocado! ¿Y esto para que me sirve? Algún ataque No le da un ojo Joder No le da un ojo No le da un ojo No le da un ojo Bueno, me voy a callar Pero quiero decir En esta primera va a ser Cuando me esté dejando A la hijaputa sin postura Mierda Vale Hacia ella Ahí hacia ella Joder Y solo cuando sean imparables No pasa nada Eso no es Esto sí que es Inbloqueable Pero lo otro ¿No? 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 ¡Qué día que no llegaba! 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 Vale, os vas a aguantar Retírate que no tienes postura, suficiente para todo el cojo No Mientras no vayan combinando en plan Me vienen de un lado, luego de detrás, delante y luego otra vez detrás y tal No creo que haya problema Hostia, pero estaba bloqueando y no me has dicho que eso estén bloqueando Ahí sí que me lo has dicho y es solo Lo he bumpso ¿Cómo va? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué tomas las grajeas? Si no, no tienes claro. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale, calma, espérate. ¡Sal de ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Vitalidad y de forma moderada! ¡Pues me ha sido muy útil! Vale, bien. Bueno, ¡Hostia! Bueno, pero este intento... Oye, no ha estado mal... ¡Ay, no! ¡Es verdad que cae! Bueno... ¡Hostia! No esperaba ese barrido, ¿eh? Tengo que estar más atento... Ahí no me ha dado... Quiero consultar al bar... ¡No, el Mikiri! Nunca me espero el Mikiri, como suelo hacer los barridos... ¡V klik, que suelo hacer los 무as... ¡No! ¡No se forme! ¡No! ¡No y muestra los guerreros! ¡Vamos! ¡P Like el Ziegui! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Mikirin! Joder, me equivoco siempre, tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero nada No, esto es para morir Justo lo contrario No, no, no No, no, no ¿Cómo? No sabía que... Vale, ok Postura incluso Tras un ataque por tiempo limitado Recuperación de postura Pero yo quiero vida No quiero postura Quiero vida Siento Siento todo esto, ¿vale? Pero es que la tengo... Espera, esto es potencial daño a la postura y vitalidad Puedo revivir Y menos mal ¡Hija de puta! ¡Sí, señor! A tomar por culo Inmortalidad terminada Monja corrupta La monja corrupta Protegía un puente Que conducía al palacio del manantial El poseedor tendrá acceso a un mayor surtido en las tiendas Los mercaderes codician estos objetos Según la tradición El palacio imperial Les reconoce como mercaderes supremos A quienes Ostentan el rango del dragón Y tales Reciben el mejor trato posible ¡Hostia! Descansa Añadimos el recuerdo Monja verdadera El vestigio Recuerdo en combate con un amigo extraordinario Aunque lejano el recuerdo proporciona sustento para el lobo La monja corrupta estaba entre los apestados Y se ergía frente al palacio del manantial Sin duda la inmortalidad era una cualidad adecuada Para la eterna vigilante del palacio Su nombre es Yao Entonces Si voy a... ¿Por qué está oscuro? Si voy al templo desolado Podré... Podré dárselo al... Al... Mercader, ¿no? Siguiendo la lógica Saludos, amigo ¿Hay algo más? Pero... Me da hierro y pólvora Pero... ¿Es esto? Confetti... Hasta la próxima Oh my god Vale, señor Quiero mejorar... Bueno, es que... Si es que no tengo pasta Sí, señor Pues va a haber que farmear como cabrón, ¿eh? Pues lo vamos a dejar aquí Yo me voy a ir a farmear al de Amiibu Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!